Foto, Instagram, Frida Kahlo, una mujer ejemplar que conquistó no solo con sus pinturas sino también con sus frases y dio muestra de su valor, amor por la vida, entereza y ganas de conquistar el mundo. Su nombre complete es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomelitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en la Tama. Durante largos periodos, ella llegó a someterse a 32 operaciones quirúrgicas, así que supo muy bien el significado del dolor, es autora de 200 obras, principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Es una mujer que demostró su valentía y que siempre defendió las raíces indígenas mexicanas, es una mujer mexicana célebre que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres y por eso te doy a conocer 20 frases que seguramente te ayudarán a ver la vida con otros ojos. Otros, en el fondo solo te he amado a ti, 5, me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco, 6, y tú bien sabes que el atractivo sexual en las mujeres se acaba voladamente y después no les queda más lo que tengan en su cabezota para poderse defender. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra, entera, 9, bebía porque quería ahogar mis penas pero las malvadas aprendieron a nadar, 10, siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas. Salud y a pintar en mis ratos de ocio, 14, no me hace falta comprar vestidos ni otras cosas semejantes, porque como, teguana, ni siquiera uso calzones ni me pongo medias, 15, como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas. Y a veces siento que me naciste a mí, 18, jamás tomaré dinero de ningún hombre hasta mi muerte, 19, cada, tic-tac, es un segundo de la vida que pasa, y huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda, 20, en esta fregada vida se sufre harto, hermano, y aunque se aprende, lo resiente uno rete macizo a la larga, y por más que le hago para hacérmela fuerte, hay veces que quisiera aventar el arpa. Alomachín, pintora Frida KHL o frases célebres lecciones vida amor sufrimiento mujer célebre. ¡Gracias por ver el video!